Alejandro, revolucionaron al mediodía de Cerrito. Hola Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. La verdad que sí, hemos hecho un poquito de revuelo en la siesta de hoy. Se tenía programado un simulacro. Y ahí está justamente la diferencia entre lo que es un simulacro y una práctica. El simulacro se tiene que dar en una situación totalmente real. Nadie tiene que saber absolutamente nada, ¿no? En el caso nuestro, ni siquiera los bomberos nuestros estaban en conocimiento. Entonces nosotros en esta modalidad, en este entrenamiento, podemos controlar y ver el tiempo que pone cada bombero en llegar al cuartel, la disposición que hay de los móviles, el momento de salir. Todos los nervios como si fuese un caso real, ¿no es cierto? Tanto los integrantes o los involucrados en el simulacro tienen que estar también desprevenidos. O sea, tiene que agarrar a todos como una situación real, justamente para saber en qué estamos fallando o cómo estamos trabajando. Bien. Previo a esto, hubo una serie de encuentros, de reuniones con la gente de la escuela, ¿no? Contame un poquito cómo fue la previa a esto, porque ustedes estuvieron charlando, capacitando. Exactamente, Sergio. Hace ya un par de semanas atrás nos reunimos un día, vinimos acá y les dimos una charla con los docentes. Una charla que tuvimos con todos los docentes y con los alumnos inclusive. Se habló con el personal directivo, con el personal de maestranza. Se les dio una charla sobre evacuación, se les dio una charla sobre cuidados al tener durante una evacuación y se los puso en aviso que en cualquier momento se iba a realizar un simulacro. Nunca se dijo ni el día ni la hora. Bueno, ¿qué balance hace de todo esto? Y bueno, ¿y si es una actividad a repetir en otras escuelas? Es una actividad a repetir porque salió bien, salió muy positivo. Hay algunas cositas, nos dan la pauta a mejorar en algunas cosas, exactamente. Justamente esto es para eso. El tiempo de respuesta fue bueno, fue óptimo. Se trabajó muy bien y en conjunto con lo que es policía y salud. La ambulancia espectacular, el momento que estuvo presente, cómo trabajaron. Se trabajó en conjunto, en equipo, cada uno cumpliendo su rol. Policía dedicándose a su área, a su trabajo. Salud dedicándose a su trabajo. Y nosotros también en lo que nos compete a nosotros, en nuestra área como bomberos. Pero también nosotros como bomberos a su vez también asistiendo en lo que es la parte de socorrismo, por así decirlo. Colaborando o ayudando a la ambulancia también. Por ejemplo, lo que es el traslado de víctimas. Sabemos que son previamente convocados por las escuelas. A usted esto no le molesta para nada, al contrario, creo, ¿no? No, todo lo contrario. Para nosotros nos sirve mucho, nos gusta. Justamente es un plan que se está bajando desde el Consejo de Educación. Que todas las escuelas tienen que tener un plan de evacuación. Y a su vez, integrado con bomberos, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos sirve, nos ayuda. Conocemos las instituciones, ¿por qué? Porque previo a esto, como hicimos acá antes, tuvimos que venir, dar una charla, dar una capacitación y conocer también nosotros las instalaciones. Una cosa es ir a un lugar sin saber a dónde está yendo. Y otra cosa es ir a un lugar donde ya tenés medianamente un conocimiento del lugar, ¿no? Bueno, por último, ¿cómo marcha la capacitación de los nuevos cadetes aspirantes a bomberos? Para, bueno, lo que todos queremos, ¿no? Que crezca la familia bomberil. Gracias a Dios, está creciendo muy bien. O sea, estamos yendo bien con las capacitaciones. Estamos reuniéndonos todas las semanas. La semana pasada ya inclusive nos reunimos un día para empezar a ensayar lo que va a ser el acto del 2 de junio. Que dicho y sea de paso, ya aprovecho la ocasión y invito a todas las personas que quieran acercarse el próximo 2 de junio a acompañarnos en nuestro acto, que es el acto por el Día del Bombero Voluntario, ¿no? Los aspirantes se están capacitando de manera teórica y práctica también. Nos reunimos todos los miércoles y gracias a Dios están poniendo mucha predisposición de su parte para la capacitación. Bueno, esto significa un crecimiento humano, en el capital humano, pero también un crecimiento en la calidad del bombero. En la calidad del bombero, exactamente. Sí, humanamente sí, y en lo que es a nivel personal o institucional, por así decirlo, en la cantidad, en el número, es muy importante. Nosotros en este momento somos 12 los bomberos activos, más 7 bomberos que van a ingresar, vamos a ser casi 20. Es un plantel muy lindo, ¿no? Como nunca se vio. Exactamente, como nunca se ha visto. Generalmente costaba pasar los 8 integrantes, 9, a los sumos 10, y hoy llegar a ser casi 20, 20 en total, con un personal que tenemos casi en reserva, pero somos 20 en total, 19 lo que vamos a estar activos. Pero la verdad que es un número muy importante y a nosotros nos permite trabajar mucho más holgadamente y mejor, ¿no? Bueno, 2 de junio el acto, entonces, frente al cuartel. 2 de junio, el acto, ahí al costado del cuartel, en el Salón de los Abuelos Unidos, ahí va a ser el acto, está pegadito el cuartel a las 21 horas. Quien quiera asistir, los esperamos. Ale, que tengas un buen día y gracias como siempre. No, muchas gracias a ustedes.